¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a One Update Podcast. Ya saben que nosotros estamos acá bien emocionados y más porque el día de hoy vamos a estar hablando de los juegos más esperados de este año. Así que empecemos, pues, por el principio. Dándole primero que nada la bienvenida a nuestros participantes del día de hoy. ¿Por qué participamos? ¿Hay un premio? Sí. A ver, ¿cuál es el premio? El premio, ustedes no saben, amigos, pero acabando el podcast del día de hoy, les vamos a sortear unos besos bien padres. ¡Bravo! Así que nada más y nada menos me encuentro con... Aquí yo, aquí, ya el Romero 13. O bueno, por ahí dicen que me gusta llorar también, entonces es algo bastante interesante, pero bueno, es otra historia, André. Ok, yo soy André Valdonado y esto es One Update Podcast. Así es, así es que empecemos con los juegos más esperados. Yo, la verdad, amigos, es que yo sí estoy esperando un juego en específico, así, este año, que neta estoy... Sigo un contador de días en Twitter. O sea, que te recuerda, hoy faltan cincuenta y tantos días para que salga tal juego. Y tienen las notificaciones prendidas, supongo. Por supuesto que sí. ¿Ustedes tienen algún juego esperado el día de hoy? Bueno, no de hoy, pero, o sea, en sus corazones. Sí. Yo, The Legend of Zelda, Breath of the Wild 2. Yo, la verdad, es que no tengo ninguno, porque me gusta estar a la vanguardia. De repente vi también que estaba el de Wonder Woman. Ese sí, ni siquiera lo esperaba y fue como de que me caía de perlas la noticia. Así como de... La verdad es que yo estoy esperando así con un buen de ansias el juego de Elden Ring, porque, como ya saben, es casi chiste del podcast que siempre menciono, algo de From Software. Y lo que más me gusta de este juego es que Hireta Kamiyazaki no solamente es un genio, sino hace muy buenas colaboraciones, porque, no sé si ustedes están enterados, pero este vato colaboró con George R. Martin para poder hacer este juego. Entonces, se viene, tal vez, espero, una buena calidad y no nos dejen como con el final de Game of Thrones. Pero, yo confío a 100% que sí. Yo también creo que le tengo fe y me gustaría jugarlo. ¿Tienes idea de cuándo en el año sale o...? En febrero. Febrero. 25. ¿Ya lo reservaste? Ya, obviamente. Quise comprar el Collector's Edition, pero no lo encontré. O sea, no encontré, o sea, para comprarlo, pues. ¿Por agotado? Supongo que ya estaba agotado, porque son pocas piezas siempre que se dan, pero... Pues ya ni modo. Por ahí, que alguien se lo regale, que te lo regalen, por favor. Estaría súper padre, por favor. Un Elton Ring, por favor. ¿Te imaginas en la calle pidiendo en vez de dinero? Un Elton Ring. Tu cartelito. Así. Abrazos por un Elton Ring. Yo creo que acabamos un hashtag, ¿no? O sea, un Elton Ring para niña rata. O sea, estaría muy padre. ¿Y qué más juegos esperan ustedes el día de hoy? Uy, yo les daría una buena noticia. A ver. Es el 4 de marzo del 2022, o sea, ya en unos mesesitos. Ajá. Va a salir para todos los amantes de los coches, de la simulación, que acá se les gusta agarrar recio, así que dicen la R de recio en la chica. Pues bueno, va a salir el Gran Turismo 7. O sea, ya no el 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya va el 7. Y cosa que me encanta, porque justamente tenemos esas actualizaciones para el Play 5. Y bueno, ya también lo tenían para Play 4. Pero pues siento que para todos es una gran noticia. ¿A ustedes les gustan los juegos de coches? Sí, a mí me encanta jugar. O sea, y eso es algo que se ve muy seguido en mis streams. Me encanta manejar trailer. O sea, yo soy fan del Euro Truck Simulator. O sea, pero machín. La ruta las agarras acá, ¿no? No, y a veces me he volcado y todas las cosas. O sea, neta, sí me gusta mucho manejar. Aparte tengo el volante y es una experiencia completamente diferente. ¿A ti te gusta? Está divertido. Pero, espérame, yo te quiero preguntar algo. ¿Te pones a gritar así como que? Claro. Que muevas. No, y lo que más me gusta es que en mis streams ya ves, bueno, hay una gran variedad de aplicaciones para poder, pues, ambientar el stream, ¿no? Pues yo tengo un filtro que me pongo una gorra que es animada. Y siempre que van a mi stream es, yo pensé que la gorra era real. Sí, y ya sé, no, no, no es real, pero me encanta ponerme mi gorra, a veces me arremango así y me siento de lado y ando escuchando cumbias. Ya sabes, los meros clichés de los... Aparte, o sea, yo que he visto, es más, a mí me has invitado a estar de copiloto en tu troca. Sí, es cierto, sí, es cierto. Y es una experiencia increíble porque aparte va poniendo música, va ambientando todo, vas platicando con ella mientras eres su copiloto. Está interesante, está divertido, ¿eh? Es divertido. Ojalá un día invitarlos otra vez. Bueno, a ti por primera vez, pero otra vez así como... Porque se arman los buenos, o sea, como las historias. No sé si te acuerdas, tenía un amigo que se llama Mike, que un día platicamos y nos empezamos a aventar historias de que cuando eran chavos y así. Muy bueno. A mí me encantan estos juegos de manejar. Los juegos de simulación son top. Oye. Yo tengo un juego de Nintendo Switch que creo que a ti te puede gustar porque es un RPG, se llama Triangle Strategy, es para Nintendo Switch y es la combinación de pixel art con mundos 3D. Entonces, está un poco bizarro e interesante. Creo que sí había leído por ahí que iba a salir y que tenía una... ¿Cómo se llama? Un tipo de visión... ¿Cómo se llamaba? O... No. Ay, no me acuerdo. Algo así, o sea, que decía que su tipo de vista, o sea, como la interfase, era un específico en algo, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Pues son como escenarios a varias alturas. Ajá. No sé si te refieras a eso. Sí, creo que sí. O sea, tiene como un nombre en específico que dice, oh, vaya, pero qué interesante suena. Sí, creo que para los fanáticos de los RPGs puede ser un juego interesante y yo creo que es una apuesta chida para este año. Ay, es que van a pensar que me fumé algo, les juro que no, pero... Uno de citas. Ah, no. Uno de citas. No, no es de citas. Sería como una mezcla de simulación como supervivencia. Ahí les hago, porque tengo como que la visión de... Imagínense ustedes siendo el personaje principal, simulando, caminando, y de repente vas a unos taquitos, pero también tú puedes ser el taquero, ¿no? Pero de repente también llega como que la inseguridad de repente a las 3 de la mañana de que vienes saliendo de algún antro, de alguna fiesta, ¿no? Entonces como que toda esa aventura que te conlleva llegar bien a tu casa, o sea, ¿qué haces cuando terminas de fiesta, no? O sea, vas a los tacos, vas haciendo algo, pero pues como que todo esto que de repente llegue al maleante y trazarte y no sé. O sea, no sé, como que tengo problemas tal vez, pero un día realmente lo imaginé. Sí, me imagino en México, mi like. Sí, era como de que ay, ya sé qué hacer en esta misión, ¿no? Y como que lo solucionas. Esa es mi idea. Y se va a llamar After en México. After en México. After en México. After México. After México. Me gusta. Yo siempre he querido algo como... Creo que en México lo intentaron con el juego que se llamaba Mictlan, si es que no estoy en mal, pero algo de la cultura azteca. Ah, sería muy padre. Similar a God of War, pero más... Pero mexa. Más mexa. Estaría interesante. Creo que podrías hacer cosas. Me imagino... No sé el nombre correcto para referirme a esto, pero ves que hacen cabezas de jaguar que son como flautas que imitan el sonido de los animales, que pudieras usar ese tipo de instrumentos para comunicarte con los animales, tal vez. Es algo que te permita explorar, pues, no sé, las pirámides, viajar por el mundo como Mexica. No sé, ¿sabes? Creo que me gustaría un juego de esa época en México. Sería interesante. Estaría muy interesante. ¿Sabes cómo que le agregaría el toque? ¿Qué? Que todos nuestros juegos estuvieran en realidad virtual. Sí, imagínate. O sea, no tiene nada que ver, pero vieron que un tiktoker intentó hacer una para caminar en VR, pero usó unas chanclas y les puso sensores. ¿En serio? Entonces, cuando él camina, su personaje avanza sin necesidad de... Unas chanclas. Sí, está increíble. Entonces, creo que sí se presta ya para que se empiecen a crear juegos de realidad virtual y que sean alcanzables para la población, ¿no? Sí, claro. Porque suele ser algo como de gama muy alta. Pero muy alta, porque la realidad virtual está alrededor de unos 15 a 20 mil pesos, lo más económico. Sí, y creo que no debería tardar mucho en que sea más económico. O imagínate con tu idea que de repente, ¿no? O sea, te traigas las chanclas que de este tiktoker y de repente estés escalando ya la pirámide, ¿no? Y tú así de que... ¿Cuánto falta, no? Yo creo que... Se le cae la chancla. ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡Mi chancla! Pero bueno, amigos, desgraciadamente el podcast tiene que acabar. Ok. Me gustan mucho sus ideas. Creo que tenemos... Deberíamos de buscar inversionistas. Sí. Yo creo que sería una muy buena idea porque ¿quién mejor que la gente gamer para hacer un juego gamer? Un kickstarter. Sí deberíamos. Se me hace una muy buena idea. Pero bueno, desgraciadamente hemos llegado al fin de este podcast. Espero que se la hayan pasado bomba y que si escuchar un juego que les gusta pues lo estén cazando así como guerrero de Mictlan. No tienes que llegar al extremo de seguir la página de Twitter que te avisa cuántos días faltan para que salga pero sí puedes irlo reservando, ¿no? Me sentí atacada. Pero bueno, amigos, espero que se hayan divertido. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba TV Azteca Esports y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!